Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando la gente te va entendiendo y la corda está abierta No te preocupes, pa' nosotros todos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Ayer te está aguantando y la corda está abierta No te preocupes, pa' nosotros todos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Bueno, pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes, pa' que no vuelvas, no, 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 no No sé por qué me hiciste, pero te deseo fuerte, ahora soy más fuerte Gracias por lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste Ayer te estoy conectando y la corda está abierta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vayas, no, 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 no Vete, oh, oh, oh Ayer te estuvo en canta y la puerta está abierta No te preocupes pa' que nosotros pa' De tu historia ya está muerta Pero pa' que no vayas, no, 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 no